De mañana Sangre nueva en tu aparte, incluyendo el comité político del PLD, incluyendo el comité político, un grupo de gente que atacó bastones en el PLD. Yo voy a empezar mi turno, yo voy a empezar mi turno, y mira lo que me voy a quedar con el mío aquí. Por si acaso. No, 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 quiten eso. Mira, una cosa, señores, a todo esto, quiero que vengan en atención a la realidad dominicana. Independientemente de lo que piensan mi compañero Yerlán y algunas personas. Sí, aprovéchate ahora. El proceso político que ha engendrado esta época un grupo dentro de un mismo partido contra otro. Y que eso empezó en el 2012 cuando se hizo gobierno y cuando se planificó por Joao Santana, quien era a la sazón el estratega de crear presidente en América Latina. Y desde aquí se llevaba el dinero en mochila como ellos declararon allá y por lo que hoy están guardando prisión. Ese Joao Santana estuvo en el palacio y aún permanece aquí trabajando en comunicaciones, su hijo. Es quien le pide y le indica a Danilo Medina en el 15 que se tenía que retirar para atender asuntos judiciales en su país porque ya estaba pedido en prisión en su país para que no le hiciera daño a su campaña. Solamente eso, dejarle dicho de qué es lo que se trata. Y de lo que se trata es que aquí se hizo todo un aparataje televisivo para ir a sacar a la gente que se habían elegido que iban a ser sometidas por el caso de Bregui. Y mire por dónde vamos al punto que el Consejo Nacional de la Magistratura, en una de las muestras más pésimas que ha tenido un órgano que debe ser en todo país que exista, el órgano rector y sobre todo definitorio para quien va a impartir justicia en la República Dominicana. Y allí se aprovechó para sacrificar moral y, bueno, en todos los sentidos a Miriam Germán y fue un mecanismo de lo más funesto. Todo eso lo vamos a ir arrastrando en la historia de la vida nacional en una gestión de gobierno planificada simplemente para atimar a todo el que se mete en el frente. En otro orden, República Dominicana, enfrascado en todos estos burágenes políticos. Yo decía antes de ayer que estaba perdiendo efectividad la gestión gubernamental en ciertas áreas, quizá porque haya distracción y porque se están ocupando de otras cosas y no de lo que se deben de ocupar. Pero aquí hay algo muy, muy peligroso que se está dando aquí en la isla de Santo Domingo. Y es un problema que tiene ribetes de bombas atómicas, diría yo. Quizá sea muy grave, sería muy tremendista mi posición. Pero le voy a decir algo, le voy a decir algo. Haití. Haití que tiene una realidad. Que si buscamos en el libro Geopolítica del Caribe. En el año 46 vino una, Haití vino una comisión de alto nivel de las Naciones Unidas, tanto para refugiados como para fiduciarias. Hizo un levantamiento en Haití. Y desde ese entonces, en el 46, lo declararon inviable. Y ese fue el informe. Lo pueden buscar, está ahí en la historia. Es interesantísimo porque se hace un levantamiento costero de la riqueza minera, de todo lo que puede ser un inventario de desarrollo para cualquier país. Porque lo primero que se debe evaluar en un país para que tenga viabilidad son los recursos con los que cuenta. Y en base a esos recursos donde se asienta ese Estado, se va a definir la política o el gobierno tendrá que asumir la política necesaria para la sostenibilidad. Haití, declarado en el 46, inviable. Pero hay algo peor. Que el generar Cedrás, y estuve buscándolo para traerlo, para que haya un documento, pero el libro no lo pude lograr. Tengo unos cuantos libros de ese tipo de asuntos internacionales que son interesantísimos. Trabajos de los años 70 y en la década de los 60. ¿Qué pasa? El general Cedrás, en una ocasión, dijo que era muy difícil poner de acuerdo tres haitianos. Lo dijo el general Cedrás. Y que la única manera que él encontraba de que se pusieran de acuerdo un haitiano, era matando dos. Eso es demasiado grave. De tres. ¿Cómo decía Cedrás? Que para poner de acuerdo a un haitiano. A tres haitianos había que matarlo. A tres haitianos había que matarlo. Bueno, es una metáfora muy grecia, pero significa que nunca se ponen de acuerdo. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Cómo me vas a mentir? No, no, no. No, 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 no a ti, sino a la persona. No, 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 pero no diga la persona. Cedrás. Cedrás. Cedrás fue... Francis, te voy a dar un testimonio que viví en una finca en la frontera que prestan servicio haitiano. Sí. No. Ciento... ¿Qué te dice Trey? Yo no he empezado a hablar. Francis, siento... Francis. Porque tú lo tenías abierto cuando estábamos en la discusión. Francis, 120 haitianos trabajan en esa finca. De dominicanos, ¿verdad? Ellos pasan por la frontera y trabajan en la finca. Tienen 120 paelitas y 120 fogoncitos para hacer la comida que hacen a la 4 de la tarde. Porque no se ponen de acuerdo en equipo. No se ponen de acuerdo en equipo ni para cocinar un alimento. Guau. Bueno, miren, un testimonio. Sí, pero salen en equipo a quitar presidente. Claro, claro, claro. A matar a gente. A defender su... Tú le pones el nombre de matar a gente. Sí. Cuando las cosas están en paz, a quien matan es al pueblo. Exacto. Mientras existe un estado de paz en cualquier sociedad, lo que hace es que aniquilan al pueblo. Bien. Matan a los niños robándole los cuatro que les corresponde. Matan a la gente robándole los cuatro de la asistencia para salud, que tocaron el tema ahorita de que no hay dos millones de pesos para eso. Entonces, el pueblo se revela como está pasando en Chile. Entonces, bueno, salen a matar a gente. No. Bueno, Haití, ese Haití al que nosotros denigramos tanto, fue la primera colonia que se independizó. Sí. Y ese Haití... 1804. No invadió a nosotros durante 20 años. 22. Durante 22 años. 22 años. ¿Cuál es el problema que tenemos con Haití? No, ninguno. Haití ha tenido el problema de que su clase política, al igual que la de nosotros, ha sido una clase política corrupta. Irresponsable y corrupta. Irresponsable. Corrupta. Y que se han organizado fuerzas internacionales para acabar con ese país, que es un puerto de narcotráfico internacional. Miren, entonces, agregado a eso que tú dices, y gracias por el aporte, a mí me preocupa la seguridad nacional en República Dominicana. Y si realmente la Guardia Fronteriza tiene la capacidad para contrarrestar lo que no podríamos nosotros contrarrestar como pueblo, al ver a otro que se está muriendo de hambre. No tienen salud, no tienen escuela, no tienen nada. Y ahí no entra en discusión la parte humana. No entra en discusión que nosotros tenemos que seguir siendo solidarios, aún cuando lo hemos sido por mucho, frente a países que se comprometieron en el 10 de restablecer Haití en Haití. Y es donde nosotros nos basamos para llevar nuestras luchas de advertencia, que es imposible, es imposible que haya una sola nación, como ha sido la pretensión, aunque parezca un absurdo para muchos. Eso es un cuento. De todas maneras, buscan el de Novelish. El de Novelish establece que hoy hay revuelta y estarán pasando por los distintos puntos donde hay frontera abierta, o no abierta, donde hay control de frontera, porque abierta está la línea divisoria. Todos sabemos que los... Nosotros tenemos motivos para estar en revuelta y no lo tenemos. Y no lo tenemos. Nosotros somos... Entonces estamos distraídos. Bueno, que nada más sabemos quejarnos por internet. Estamos distraídos y no hacemos nada. Pero hoy yo llamo la atención, no en contra del pueblo de Haití, sino en contra de la debilidad que a través del tiempo hemos permitido que los gobiernos de República Dominicana hayan establecido en unas relaciones que de todos modos debimos de tener claro que como nación de mejor condición de vida, debiéramos nosotros de comportarnos como una nación y no como una colonia de grupos e intereses internacionales para que con República Dominicana se pueda solucionar en parte el problema o drama humano que hay de aquel lado. Señores, es insostenible Haití. Haití no tiene forma de vivir y de subsistir. Y el ser humano tendrá su capacidad de buscar donde hay un queso para ir a comer porque se están muriendo de hambre. Pero el país, República Dominicana, estamos distraídos en otra clase.